El código 2290 La parte de afuera la yegua para Vean la acción de ambos Y gana el ejemplar número 8 La yegua Buenavista Ganándose pues a Cerbatana Cae batida Cerbatana por pescuezo aproximadamente El apoyo de Robert Reina Santeliza Ahí está 8 en el primero Buenavista 4 Cerbatana en el segundo El 7 en el tercero Cuarta el 3 Queen Classic Reclamación el jinete del 3 Queen Classic Ronald Ordóñez en contra del jinete del 4 Cerbatana Y en el quinto el 2 Gran Similitud Que saltó al brinco en la punta Ahí está Ali García Ganó la semana próxima pasada con Vencejo Y hoy lo hace con Buenavista Diría el doctor Luis Gutiérrez allá en Paraguaná En la urbanización Buenavista Punto Fijo Alí García un gran entrenador Muchos recursos Conocimientos Ejemplares con mucha dificultad Desde la misma doma El amance para hacerlos correr Pero ahí está precisamente La constancia La dedicación La perseverancia De un gran profesional Como lo es Ali García Buenavista Logra su tercera victoria En 35 presentaciones De 4-1 con Joan Rengifo En la tercera victoria En este año Para Ali García Quien ganará la semana próxima pasada Con Vencejo Ya retomó La ruta ganadora Ali García Gran entrenador Con Buenavista Del Aras Latinoamérica Ahí confirma El orden de llegada En la novena Ganador El Partida Correa Miss Balibale Del Leo Fer El 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 Gracias por ver el video.